Yo me levanto soñando con el futuro Decirle a mami, papi, estoy bien, te lo juro No se tienen que preocupar, mi sueño está por llegar Gracias por no faltar en este camino oscuro Pues tengo tiempo pa' beber con Tommy Combo Me gusta cuando ponen las manos en el piso Me gusta cuando ponen las manos en el piso Siguete moviendo, baby, dale, yo te aviso El cielo azul y el sol brillante Vámonos pa'l sur con todos los gantes La empanadilla bajo una sombrilla Guayan de Villa hasta con mascarilla Estas que estilla, yo quiero mojarte Tu cuerpo es arte, déjame pintarte Pero al que siempre creyó, nunca lo olvidaré Y al que algún día dudó, tómame una foto y mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Tómame una foto y mírame, mírame Quien diría que un nene de 15 años Se emocionaría al verme y me diría